Dicen que el cocinero de a bordo trae suerte en tierra. Vamos, muchachos. Silver ha dejado seis hombres. Quizás alguno de ellos sea honrado. ¿Jim? ¿Quién te ha dicho que vinieras? Bueno, madre, es que yo... ¿Qué dices? ¡Jim, ven aquí! Espérame, muchacho. ¡Jim! ¿Me oyes? ¡Jim! ¡Vuelve aquí! ¡Hunter, Jim ha bajado a tierra! Sí, señor. Creía que formaba parte del plan, señor. Caballeros, esto se complica. ¡Ah! 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 Viejo Ben Khan, no he hablado con ningún ser humano en tres años. ¿Tres años? ¿Es usted un náufrago? No, muchacho, me abandonaron. Me abandonaron hace ya tres años y desde entonces vivo comiendo ostras, vallas y algunas cabras. Mi corazón suspira por la comida cristiana. Por casualidad no llevarás encima un pedacito de queso. No. Qué lástima. Bueno, pues te diré que muchas, muchas noches he soñado con queso. Queso fundido sobre todo, pero cuando me despertaba, soñí aquí. Si puede regresar a bordo, podrá usted comerlo. ¿Y qué te impide volver a bordo ahora? Ese barcón no es el del viejo Flynn, ¿verdad? No, no, Flynn murió. Pero muchos de sus hombres están a bordo, desgraciadamente. ¿Hay un hombre con una sola pierna? ¿Se refiere a Silver? Si London se entera de que estoy aquí, soy un hombre muerto. Lo sé muy bien. ¿Quién más hay a bordo, muchacho? Pues el doctor Lipsey, el caballero Trelawney, el capitán y... Caballeros y doctores, dices. Caballeros de condición, digo yo. Eso es distinto. ¿Se ve a alguien en tierra? No. Deprisa, deprisa. Hay que abandonar el barco. Así que después de dejar el barco de Flynn, estuve en otro barco. Eso fue hace tres años. Y cuando vimos esta isla, yo dije, muchachos, ahí está enterrado el tesoro del viejo Flynn. Vayamos a buscarlo. Lo buscamos durante doce días y cada día me trataba peor. Una mañana regresaron todos a bordo después de decirme... Con lo que a ti respecta, Benjamin Gunn, si estás tan seguro de que el tesoro de Flynn está enterrado aquí, quédate y búscalo. Búscalo tú solo. No fue nada caballeroso. ¿No te parece, muchacho? ¿Y encontró el tesoro? Eso es lo que los caballeros y los doctores quisieron saber, digo yo. ¿Y tú? ¿Qué dices, sí? Mira, Shin, detrás de aquella roca tengo un bote de piel y un remo. Los hice con mis propias manos. Cógelo, vuelve al barco y dile al caballero que... Ben Gunn tiene más confianza, mucha más confianza... con un caballero de condición, con un caballero de fortuna. Y luego dale un pellizco en la vejilla, como hago contigo. ¿Por qué? Y después dile que Ben Gunn se encontrará con él en esta colina, que venga solo y con una bandera blanca en la mano. Le prometo que no sé de qué me está hablando, pero le diré al caballero y al doctor todo lo que usted me ha dicho. Están, están disparando desde el barco. ¿Quién es el mejor tirador? El señor Trelawney, y con mucho. Pues intente matar a uno de esos piratas. ¡Vamos, deprisa, deprisa! ¡Eso es! Ahora la bala. ¡Te he alcanzado, listillo! ¡Vamos, muchachos! Es inútil recogerlo, está muerto. ¡Vamos, sigue remando, Gray! ¡A favor, más a favor! ¡Ya hemos llegado! ¡Cojan sus mosquetes! ¡Vamos! ¡Jim! ¡Gracias a Dios que estás bien! ¡Sacad las provisiones del bote! ¡La empalizada es nuestra única oportunidad! ¡Han desembarcado! ¡Se dirigen a la empalizada! ¡Vamos, muchachos, a por ellos! ¡Sí! ¡Quietos, quietos, no seáis estúpidos! ¡Os dispararán como a una bandada de gaviotas! ¡Coged esos botes y volvamos al barco! ¡Venga, muchachos! ¡Matadnos! ¡Rápido! ¡Vamos, vamos! ¡Disparad! ¡Disparad! ¡Malgastad la pólvora! ¡Esa bandera nos delata! ¿No sería mejor arriarla? ¿Arriarla? ¿O arriar nuestra bandera? No pienso hacerlo. Tenemos pocas provisiones, pero mucha pólvora y balas. Ni voto abrío, señor. Este lugar es Inglaterra. ¡Adela, empalizada! ¡Es Silver en persona! Puede ser una trampa. Doctor, encárguese de la guardia. Gray, Joyce. ¿Qué pretende con esa bandera de tregua? ¡El Capitán Silver, señor! ¡Quiere parlamentar con usted! ¿El Capitán Silver? ¿Quién es? ¿De quién habláis? ¡De mí, señor! ¡De mí! Los muchachos me han nombrado capitán al ver que habíais desertado, señor. ¿Qué quiere, Silver? Hablar un momento con usted. Yo no deseo hablar con usted. Si quiere venir aquí, adelante. Pero si intenta alguna traición, que Dios le proteja. Me basta con su palabra, señor. Reconozco a un caballero en cuanto le echo el ojo encima. Joyce, sustituye al doctor. Bueno, bueno, bueno. Otra vez volvemos a estar juntos como una gran familia feliz. Buenos días, Jim. Prefiero que se siente, Silver. Si quiere hablar conmigo, siéntese y aparte esa muleta. Vamos, hable de una vez. ¿Qué quieren? Queremos el tesoro. Y lo tendremos. Ustedes preferirán salvar la vida, de acuerdo. Les dejaremos vivir si nos da el mapa del tesoro. Preferiría volar la isla antes que darles el mapa. Bueno, esa es una idea. Pero si nos da el mapa... ¡Suscríbete al canal!